Música Soy de Chiriquí, soy de Puerto Armuelles y en Puerto Armuelles hay costa desde ahí el agua ha estado bien presente en mi vida desde pequeño y también al ser del campo convivía mucho en espacios donde había agua en ríos, en la playa en ese sentido había agua, en pozos y demás y por ahí esto se me ha quedado y ahora de alguna forma sale también en mi arte mi obra se llama Altar al Agua mi práctica artística para mí personalmente se vuelve como esta especie de acto ritual en el sentido de que el acto creativo que genero se genera con una intención específica y se vuelve el hecho de construir esta obra un ritual personal y a partir de esta idea construí esta pieza un poco para por un lado rendir homenaje o poner en este pedestal conversamos como si fuese casi una deidad porque de alguna forma lo es al agua y por otro lado también generar este homenaje a este legado popular rural a este legado digamos pobre donde se generan estos actos de subsistencia donde hay que recoger agua donde todo se vuelve un potencial recipiente para poder agarrar agua entonces esto tiene como estos dos niveles de interpretación por un lado está todo el tema digamos también mágico del agua que el agua siempre ha sido utilizado el agua como es parte esencial de los rituales o de un altar es como una parte de los elementos que componen digamos el macrocosmo y dependemos del agua somos un país que en el mundo entero dependemos del agua nosotros como humanos somos 70% de agua y muchas veces damos por sentado no a este recurso aunque es algo que está ahí pero la verdad es que no que no va a estar ahí todo el tiempo si no se generan las políticas adecuadas para poder preservarlo bueno la relación que existe de ese elemento con mi obra o con mi vida es que prácticamente toda mi vida he estado rodeado de ese elemento pues del agua yo soy cubano he decidido irradicarme aquí en Panamá y bueno desde Cuba es una isla y aún viviendo en Cuba vivía en una isla dentro de la isla de Cuba que también estaba rodeada por esas circunstancias del agua de alguna manera el agua ha determinado mucho en la vida en la vida en la vida mía pues y al llegar a Panamá decido vivir en Panamá Este y ahí donde llegué ahí también estaba rodeado por las circunstancias del agua una comunidad que no tenía que no tenía acceso al agua que tiene un acueducto rural viejísimo que funciona de manera precaria y entonces toda esa situación genera mucha ha generado mucha inquietud en mi ejercicio como artista también cosas que voluntariamente son parte de la vida mía como es como por ejemplo cuatro días cinco días sin agua y empieza a llover tengo que salir corriendo y poner los tanques poner los tanques en las canales para que se llenen los tanques de agua muchas veces teníamos que recolectar agua de lluvia literalmente porque llevábamos siete o ocho días sin agua y obtenía que cuando colapsaba el acueducto rural pasaban los carros internes tenía que salir uno con este tipo de instalación pues prácticamente salir con todas las cubetas la pieza emula la red precaria que se ha construido en el pueblo para suministrarle agua a todas las casas prácticamente es igual es así mismo las personas aunque hayan construido este tipo de ingeniería popular con manera de decirle hidráulica no es suficiente porque tiene mucho margen de error no se puede manejar la presión algunas tuberías revientan y revientan a la hora que les da la gana porque a veces el vecino está como a las doce de la noche y aquí yo usé goma pero allá en la comunidad usan las las ligas estas negras de las llantas bicicletas para empalmar las tuberías rápido ahí y las sellan con eso o sea que es un remiendo completamente lo que existe allí de tubería de agua entonces el agua llega así poco a poco poco a poco y entonces la calidad de vida no es calidad de vida porque digo porque hay muchas personas que muchos los que trabajan llegan en cierto horario y a esa hora que llegan tienen que estar velando el agua y algunos se pasan hasta las tres de la mañana velando el agua que llegue el agua para cantar agua imagínense la situación del agua es una constante que transforma y modifica la vida del morador de allí de ese lugar si no tenemos este elemento disponible ahí siento que somos como una población que está ausente de desarrollo y de la evolución de este país de la vida y de la vida